El régimen, que además no es monolítico, es decir, hay distintas facciones dentro de todo el sistema, empiezan a darse cuenta cada vez más que en su mejor interés está llevar adelante un proceso de negociación seria donde se cumplan los acuerdos. El Acuerdo de Barbados ha tenido el apoyo prácticamente de toda la comunidad internacional y de manera sistemática el régimen ha violado lo que firmó. En los últimos meses se han negado a continuar avanzando en los términos y con los compromisos que el Acuerdo de Barbados contempla y hasta hace pocas horas dicen que están dispuestos nuevamente a hablar. Creo que esto es una consecuencia de que se dan cuenta de que esta fuerza es indetenible y que el régimen a la fuerza por las malas, como bien han dicho ellos, no es sostenible. De modo que nosotros hemos sido allí muy claros, insistentes, explícitos en todo lo que hemos dicho de estar dispuesto a avanzar en un proceso de negociación con garantías para las partes y que exista justicia en Venezuela, que es lo que el país aspira. Esta ha sido siempre mi posición y es la que hemos reiterado, y lo ha dicho el candidato, nuestro candidato y próximo presidente, Edmundo González, clara inequívocamente en los últimos días. He recibido la propuesta durante dos meses contigo del gobierno de Estados Unidos para reestablecer las conversaciones y el diálogo directo. Luego de pensarlo durante dos meses, he aceptado. Y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto. Sin manipulación. Y además, que sean diálogos públicos. Sin especulación. No nos vamos a estar viendo escondidos. Como hay gente que se ve escondida. No, no, no nos vamos a ver más escondidos. Nosotros hemos hecho no sé cuántas reuniones secretas. Pero entonces nosotros respetamos secretos y ellos nos respetan. Entonces ellos tratan de favorecerse para hacernos daño. No, 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 no Gracias por ver el video.